Hemos recibido muchas preguntas, es como, no sé, se lo voy a preguntar al doctor Humberto de Onísio que me acompaña, si son modismos, si es como, por momentos sí, por momentos no, a qué me estoy refiriendo, a aquellas mujeres que dijeron no quiero tener más hijos y se ligaron las trompas y ahora quieren volver a tener hijos, Humberto, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Ricardo? ¿Qué dices vos? ¿Son modas? Mirá, no, no es moda, yo creo que la ligadura tubaria siempre existió, por más de que no era legal en un momento y después sí fue legal, lo que la hace mucho más frecuente ahora, siempre existió. O sea, siempre tuvimos pacientes con trompas ligadas. Y lo que es más, siempre tuvimos pacientes con trompas obstruidas, porque la trompa no solo se puede tapar cuando uno la liga, sino también se puede tapar por enfermedades infecciosas, por endometrosis, porque ha sido necesaria sacarlas por tumores, etc. Dos ventajas grandes, una es que en caso de ligadura, que es lo que vos específicamente planteás, se puede hacer una recanalización tubaria. ¿Cuál es la ventaja? Que generalmente la trompa ligada era una trompa sana, no tenía una obstrucción por infección, por endometrosis, etc. Entonces tiene un 70% de posibilidades de volver a andar, o sea, de recanalizarse ese día. Pero tiene relación, a ver, si yo estoy equivocado, y siempre todo lo que es salud o toco de oído, por eso que los vengo a visitar siempre, pero hay distintas técnicas para... Algunos cortan o dicen haber cortado la trompa y otros le hacen como un nudito para ser muy gráfico. ¿Existen estas dos técnicas? Y existe una nueva que es sacar la trompa, porque en estudios últimos se relacionó la porción fimbrial con la elaboración de células que actuaban en el epitelio ovárico y producían el carcinoma de ovario. Por eso se sugiere a la paciente que se va a ser sometida a cualquier tipo de cirugía, por ejemplo, una esterectomía o este tipo de cirugía, sacar la trompa directamente. O sea, no ligar la trompa, sino sacarla. Mi consejo, paciente joven, simplemente ligarla, dejar la trompa, ya habrá momentos después si sacamos o no la porción fimbrial en algún momento de su vida, pero dejarle la oportunidad para una recanalización. Se liguen, se corten, siempre tratar de hacerlo en la parte media, que es la más fácil de recanalizar después. Esta recanalización, como te dije, en pacientes que han tenido hijos, es decir, que sabemos que esas trompas son sanas, vamos a tener un 70% de probabilidades. Porque si no, siempre nos queda la opción de una fertilización asistida, pero siempre es una opción, es más compleja, es más costosa, etc. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!